Vamos a hablar de nuevo con la Florida o con Melina Budek que está allí en Miami para que nos cuente cómo vivió esta tormenta que dejó consecuencias. Ella es influencer argentina y está allí y le agradecemos el contacto. Hola Melina, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Vivís ahí o estás ocasionalmente? Llegamos hace más o menos un mes, nos quedamos un tiempo, así que estamos recién llegadas, pero bueno, estamos bien instaladas acá. Está muy bien. ¿En qué zona estás? Estamos en South Beach. Ah, ok, ok. ¿Hasta ahí llegó la tormenta? Sí. Mirá. Sí, fueron varios días de lluvia muy fuerte desde el domingo más o menos que viene lloviendo y sí, fue fuerte, la verdad que... ¿Y ustedes lo vivieron con preocupación o están a salvaguarda de este temporal? No, en realidad justo acá, particularmente en la zona donde estamos viviendo, no tanto, pero igual no podíamos salir, o sea, hubo un día que nos quedamos todo el día adentro porque llovía mucho, pero acá es muy... Es raro como de repente se larga a llover y se inunda, como... Claro. Se inunda súper rápido y como que no está preparado para tanto llover. No, y aparte South Beach ahí tiene... ¿Cerca de South Point? Sí. ¿Cerca de ese extremo tan particular? Claro, claro. O sea que... Sí, sí, sí. Es como que se te viene el océano encima, ¿no? Sí, 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 tal cual. O sea, nos sorprendió mucho cómo sube el nivel del agua tan rápido, por una lluvia que quizás uno está acostumbrado que no pasa nada. Temprano hablamos con un periodista argentino que vive hace tiempo allá en otra zona, más cerca de Brickell, y dicen que, bueno, él tiene la información de que el tiempo va a ir cambiando, así que, bueno, con esa expectativa espero que puedan disfrutar de ese lugar tan lindo. Sí, ojalá que sí. Hoy salió el sol, pero bueno, puede largarse a llover en 10 minutos, así que no sabemos. Bueno, que nos representen del mejor modo allí, como influencers, se las ve muy bien a ambas, le decíamos lo mejor de aquí, agradeciéndoles el contacto, por supuesto. Muchas gracias. Que tengan buen día.